¿Y si es Photoshop? Bueno, con que se parezca aunque sea un poquito a sus fotos de Tinder es suficiente ¡Mames! ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, qué güey! ¡Desinstalé Tinder y no me fijé en su nombre! ¡Ay, cómo la voy a reconocer! ¡Verga! ¿Cómo se llama? ¡Lalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú! ¡Ah! ¿Cómo estás? Ay, disculpa la tardanza La verdad es que no he encontrado una blusa que combinaran con este pantalón Y fue horrible Y solo encontré esto que está súper escotado Pero... ¡Ay, no importa! Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva ¿Cómo se llama? Me lleva, te mamástelo Te mamástelo Total que por eso he estado muy caliente Ay, primis Digo, ¿qué? Ay, perdón que hable mucho, no quiero incomodarte No, 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 para nada De hecho, está bastante rico Bueno, está bastante bueno que seas así De hecho, yo soy, ojalá la gente fuera más como tú Yo soy team, honestidad Súper honesto, es súper honesto De hecho, te veo Ay, me dan ganas de... Ay, qué divertido Lalo, Lalo, me gusta mucho tu nombre Lalo, 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 Lalo ¿Sabes que repetir mucho el nombre de una persona sirve para establecer una conexión personal, espiritual o sexual? Perdóname que te hable mucho de sexo, pero es que soy sexóloga Ok, entonces quizá yo debería decir mucho tu nombre, ¿no? Bueno, a mí me ayuda mucho repetir el nombre para cuando tenga que gritarlo Anda, di mi nombre, quiero escucharlo No mames, qué vergüenza Me veré muy mal si le pregunto su nombre después de dos semanas de whatsappearnos Tu nombre Tu... exquisito nombre Tu nombre que emana de mis adentros cuando lo pienso y... Además, necesito darme el tiempo necesario para poder pronunciar tu nombre Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Francisco y voy a ser su mesero el día de hoy Eh... Ah, usted es clienta frecuente, ¿verdad? Culpable Vengo todos los domingos aquí, el chocolatín aquí es delicioso Uff, te lo recomiendo Muchísimas gracias De hecho, yo le pasé la receta a la cocina Es un secreto de mi abuelita Es para continuar su legado en esta cafetería Y pues... Usted sí sabe, usted sí sabe, señorita Laura ¿Cómo me llamaste? Así es su nombre, ¿no? Llama al capitán No, 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 no Permítame tantito, le ofrezco una disculpa, una más sincera ¡Al capitán, dije! ¿Me mandó a llamar, señorita? Su mesero, Jorge Francisco de la Barraca Goya y Goya Olvidó mi nombre Jorge Francisco de la Barraca Goya y Goya Sabes que es imperdonable que olvides el nombre de nuestros clientes Esa es su tarjeta de presentación ¡Su esencia! Tanto en este restaurante como en el mundo Es algo que no puede pasar Perdóneme, señor La verdad, ando muy distraído Mi... mi madre está enferma Y... Preferiría estar muerta Antes que saber que tiene un hijo que olvida los nombres ¿No te parece? Sí, está bien Lo entiendo ¡Muchachos! ¡Vergüenza! 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 ¡Ah, sí! Sí, 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 idiotas, estúpidos. No, de hecho, estoy indignado, estoy indignadísimo. Estoy tan indignado que me voy a quedar en silencio en los próximos 30 segundos. Me sorprende el bien que lo estás tomando tú, ¿eh? No, yo, mira. ¡Ay, qué tierno! ¡Puta madre, puta madre! ¿Qué hago? ¡Ay, no recuerdo su nombre! ¿Qué hago? ¡Piensa, pedazo de mierda, piensa! Estoy tan indignado, pero tan indignado, que me acordé de lo indignado que estoy porque me fui a sacar nene y salgó feísimo en la fotografía. ¡Chécala! ¡Ay, pero para ser de hace 3 años, no sale sin nada mal. Te ves muy guapo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caíste! ¡Ah! ¿Seguro dices eso? Porque tú te ves preciosa en tu fotografía. Muéstramela para ver lo contrario. No tengo INE, la perdí. Eh, ¿licencia de conducir? No sé manejar. ¿Credencial de la escuela? Ya no estudio. ¿Cosco? No soy miembro. ¿Sams? Prefiero Walmart. ¿Credencial de la biblioteca? ¿En qué año vivimos? En 1990, todo está en internet. ¿Alguna otra identificación? ¿Como pasaporte? ¿Cartilla de salud? ¿Cartilla militar? ¿Credencial de bisbirige? ¿Amigo de provincia de Chabelo? ¿Clubo América? ¿Afiliación a Morena o el PRI? No, no cargo con ninguna identificación. ¿Argenta de crédito o de débito? Prefiero el efectivo. ¿Sabías que puedo recitar mi cupra a la perfección? ¡NO, G930203! ¡Yo ni las primeras 4 letras! ¡Me lleva la chingada! ¡Ay, ¿qué hago? ¡Café! ¡Café! ¡Café siempre le ponen tu nombre! ¡Ay, Nalo! ¡Eres un tipo muy listo! ¡Ay, Nalo! ¿Y si pedimos un café y vamos a mi depa? ¡Qué bueno que lo dices porque traigo un bra que me aprieta muchísimo! Y muero por quitármelo Puedes pedir todo lo que quieras, yo invito, todo lo que tú puedas, es riquísimo Yo quiero una horchata, con leche, de coco Ok señorita, perfecto, ¿y para usted? Yo quiero la horchata por favor, con lechita y un cappuccino por favor ¿A nombre de quién pongo la horchata señorita? Lalo Después de todo, él es el que va a invitar Qué buena onda, sí, Lalo, perfecto, pues ya trabaja ¡Carajo! ¡La puta madre! ¡Puto barista de mierda! ¿Ya todo esto? ¿Cómo está siniestro? Como Natalia Sarignana ¡Sí, puta madre, sí! ¡Hoy la pongo! ¡Me oíste universo! ¡Vamos a coger! ¿Y cómo prefieres que te digan? Nati, Natalia, Sarignana ¡Ay no! Ninguno de esos tres Este Instagram es viejísimo, era cuando me gustaba la música de esas dos Pero ya no, ahora solo me gusta que me digan por mi nombre verdadero Querido Río, que lo disfruten Gracias Gracias, amigo Gracias ¡Me lleva la chingada! A ver, a ver, ya sé, voy a pedirle que pida el Uber a mi depa porque me está fallando la tarjeta Y cuando llegue el chofer le preguntará A ver, para fulana, y así sabré su nombre Oye, mis... ¡Ay, ¿qué crees? ¡Me quedé sin batería! ¡Puta madre! ¡Ya valió, verga! ¡No se armó! Tendré que inventarme un pretexto, despedirme y quedar de verme con ella otro día Cuando logre investigar su pinche nombre Bueno, de todas modas, no habríamos podido coger hoy, ¿no? Préstame tu WhatsApp Le voy a mandar un mensaje a mi mamá de que no voy a llegar hoy Pero eso lo haces en la tarde Por eso ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Me tienes guardada como chica Tinder 3? ¿Por qué 3? Es que es mi número de la suerte, ¿sabes? Y de alguna forma el número 3 es cabalístico Digo, Dios creó el mundo en 7 días Entonces si a 7 días te regresas 4 te da 3 Que es el número que de alguna forma tenemos en común Y... ¡Perdón! No te sabes mi nombre, ¿verdad? No tengo ni la más mínima idea Perdón, de verdad, perdón Es que cuando te vi en Tinder y te vi Y eras tan fantástica y fenomenal Y todo lo que tenías y decías Y cómo te ves ¡Wow! Supuse que no iba a tener ni una sola oportunidad de estar contigo Entonces dije ¿Por qué me desgasto en anotar tu nombre Cuando quizá alguien como tú nunca se fijaría en alguien como yo? Perdón Está bien Es muy valiente de tu parte decir la verdad Y lo respeto ¿Eso significa que... Entonces que vamos a la farmacia o así pelón? No en esta vida, idiota ¿Se le ofrece algo más, señorita Mariana? ¡Ay! ¿Te sabes mi nombre? ¡Qué sexy! ¡Hey! Si te gustó este video dale like Síguenos en nuestras redes sociales Te las dejamos aquí abajo Y te dejo el video en el canal secundario El detrás de cámaras en el canal secundario También subimos algunos otros vlogs Y cosas ocasionales Así que te recomiendo que vayas ¡Vayas a cámaras!